Hoy tenemos un juego muy, muy importante. Recta final para ambas atletas. ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Qué velocidad impresionante! Muy parejo. Buen impulso de ambos. ¡Lo mejor! ¡Nunca había vivido esto! No pudimos ganar el premio, la recompensa del buceo. Yo creo que era algo que queríamos los cuatro, porque ninguno ha tenido la oportunidad de bucear. Dios, el tiempo pasa cada vez más lento. Había que hacer algo más, teníamos que salir como de la rutina, de Fortaleza a la playa, Playa-Fortaleza. Yo creo que es un poco desgastante y más en el punto del juego que estamos. Se vuelve muy monótono todo. Hay varias opciones. Una, podemos ir a... Podemos ir a bucear. Dos, podemos ir a un restaurante. Tres, podemos irnos a tomar unas cervezas, viendo el atardecer. O un plan más sano es irnos a caminar para que nos pase el día rápido. Dijimos como que no nos quedemos hoy en este mismo plan. Salgamos, hagamos algo y se nos vino a la cabeza la idea de venir al río. ¿Cuál de todas escoge? Vámonos al río. Bucear, comer, ver el atardecer con una cerveza o ir a caminar al río. Ir al río. Pues vamos al río. Es la más emocionante de todas. Ir al río. Ir al río es tan emocionante. Ya esta vez, ya solo somos tres, Dumas no quiso venir. Estaba como un poco cansado, imagino. Pero bueno, ahorita lo disfrutamos los tres y hace algo diferente. Yo creo que mucho más de un mes no veníamos. Pero qué ricas están esas negras, con esa cinturita y todo. ¿Qué tú dices? Mira, mira cómo se mueven. Hola, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Gracias. ¡Qué guacano! ¡Qué guacano! Tuvimos la oportunidad de tener un curso de buceo. Fue una experiencia definitivamente mágica. Primero de todo, vamos a empezar con la máscara. ¿Ok? Para ver si la máscara funciona. Tú, como yo, y tú. Tal vez hay un pequeño problema con esto. O un poco de crema de sol. Aquí. ¡Chave, chave! Bueno, tenemos un... ¿Ok? No hay problema. ¿Qué está viendo? Que toca cortar la barba. ¿Qué está viendo? Que toca cortar la barba. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? La compañía también fue increíble. Los profesores. Creo que ha sido una experiencia muy bonita. Hoy tenemos un juego muy, muy importante. Recta final para ambas atletas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué velocidad impresionante! Muy parejo. Buen impulso de ambos. Hoy tenemos un juego muy, muy importante. Hoy tenemos un juego muy, muy importante. Recta final para ambas atletas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué velocidad impresionante! ¡Fuerte, tío! ¡Vamos! Muy parejo. Buen impulso de ambos. ¡Vamos! 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 Yo ya había tenido la experiencia de bucear anteriormente, pero fue hace mucho tiempo. Entonces, cuando van a salir del agua, van subiendo con los instructores, no pueden sacar el regulador hasta que ellos le dan la permisión, porque primero hay que subirlo a ustedes al nivel, hay que estar flotando. O sea, si podemos competir en el hexatlón. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡No, no, no! ¡Vamos de aburrao! ¡Vamos de aburrao! ¡Y me voy! ¡No! Yo creo que es la primera vez que de las verdes que hemos venido a caminar hasta este mar verdadeiro. ¡Están lindo! ¡Ay! Se ve muy lindo. ¡Van como machicados, ¿no? Yo creo que fue la primera vez, la otra vez no estaba tan aca. ¡Hola, Rio! ¡Ay, no me caí, solo vieron! ¡No me caí, solo vieron! ¡Ay! ¡Ay! El día que íbamos a pescar, ¿no? No, sí, se había. Solo pescamos dos. Ah, qué bien, ahora. Somos los que estamos y estamos los que somos y disfrutémonos lo que nos queda del Exatron al máximo. Yo no soy muy amante del agua, pero sin embargo disfruto del paisaje, disfruto de la brisa, disfruto de ver a Vero y a Richie, que ama el agua y se desenvuelve muy bien en ella. A mí me parece muy chévere, algo muy diferente, pues siempre estamos al lado del mar y todo, pero el mar siempre me va a encantar. La vez que vinimos a Río, cuando éramos 11, al día siguiente ganamos, si no estoy mal. Entonces ojalá y mañana se nos dé también la oportunidad de ganar. El instructor era supremamente bueno, entonces me sentí súper, súper confiada. Había demasiados peces de todos los colores, adicional a eso había un barco en el fondo, entonces fue súper especial. Lleno de peces de todos los colores, había un barco sumergido que parecía como una película de Hollywood. ¡Más abajo no podíamos ir! ¡Más abajo no podíamos ir! ¿Y cómo te fue con los oídos? Se me taparon al inicio como que... Al principio es así. Pero ya después ya hermoso. Cierto. Increíble, increíble, increíble. ¡Qué espectáculo! Definitivamente ha sido de las mejores experiencias que he tenido aquí en Hexatron. Uno, dos, tres, go! Es indescriptible y sin duda alguna una de las mejores experiencias de mi vida. Muchachos, no sé qué decir. La tenía como tarea para hacer en mi vida con mi esposa, con mi familia y la voy a repetir, voy a sacar mi certificado un poco más profesional del tema. Me voy con una sonrisa y con una felicidad que, como dije, no puedo describir.